Ahora desde aquí seguimos con el gobernador, el flamante gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Antonio Bonfatti, dialogando sobre todo lo que se viene en la provincia. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por venir. Muy bien, buenos días, un gusto. Buen día, gobernador. Bueno, empezamos por la mala, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con lo que pasó ayer en Rosario. ¿Le preocupa que haya un jefe de policía recién designado y ya investigado por enriquecimiento ilícito? O usted dice, bueno, hay que investigar y ver efectivamente de qué se trata. Nos referimos al caso del comisario Elis Mendi. Porque cuando usted designa a un funcionario público, mira los antecedentes. Lo que existía allí era una denuncia del año 2008, que se hizo una identificación sumaria, intervino un juez, pidió a las entidades bancarias las cuentas, está la declaración jurada, y en base a eso se hizo la designación. Hasta ahora no aparece ningún elemento que indique que tenga un enriquecimiento ilícito. Y por lo tanto fue designado en su lugar, se le ha pedido a todos los jefes de policía de la provincia que presenten la declaración jurada patrimonial, y obviamente esto se va a analizar uno por uno. Ayer el ministro Leandro Corti decía, bueno, si se detecta algo efectivamente, después de esto que usted describía, los procesos que deben seguirse, no va a haber dudas en remover al funcionario. Usted sostiene más o menos esa misma línea. De eso no tenga la menor duda que va a ser así. Bonfati, hablamos, recién veíamos, antes de que se nos vaya el tema, recién veíamos lo que pasa en Villa Gobernador Galvez. La situación es complicada, nosotros recibimos permanentemente los reclamos de los vecinos por el tema de la basura. A partir de la asunción de González, también entró una inyección de dinero de la provincia de Santa Fe, que ya venía reclamando González. Pero, ¿es viable una salida en Villa Gobernador Galvez, teniendo en cuenta los problemas financieros que son un sello de esta localidad? Bueno, tienen que, me parece, en alguna medida, adecuar ingresos y egresos. No soy quien para darle un consejo a un intendente, porque las intendencias son autónomas como las comunas. Hemos, en los últimos meses, acompañado a Villa Gobernador Galvez para llegar a poder pagar los salarios. El lunes enviamos un millón de pesos, el jueves vamos a enviar un millón y medio. Hemos pedido un aporte del Tesoro Nacional para Villa Gobernador Galvez y otros municipios que no están en buena situación financiera. Ahora, con respecto a estas cruces que ha habido entre ex intendente y el actual intendente, nosotros decimos que uno ha sido un ex funcionario público hasta hace dos días y otro es un actual funcionario público. Si están en la visibilidad de haber visto un delito, o que saben de un delito, es obligación de todo el mundo a hacer una denuncia penal. Tienen que ir a la justicia. Cuando hablan de narcotráfico son acusaciones muy fuertes. Me parece que lo primero que tienen que hacer, si hay pruebas, tienen que ir a la justicia. Como toda persona. Hablando de intendentes, bueno, ayer se reunió con la intendente de Rosario, Mónica Fein. Lo va a hacer, según lo anunciaron los próximos días, con el intendente de Rafael, a la Venado Tuerto. ¿Cuál es la idea de transmitir de parte suya, Bonfatti, a los intendentes, de acuerdo a estos años de gestión, que muchos inician con usted también? La provincia en definitiva se constituye de municipios y comunas. Y debemos trabajar con ellos en todo sentido para compatibilizar los temas de salud, de desarrollo social y un tema que a nosotros nos quita, no digo quita el sueño, pero va a ser nuestra mayor preocupación, que es el tema del hábitat. Y allí los intendentes tienen mucho que ver con la tierra. Porque creo que el gran problema de la vivienda no pasa por la estructura de la vivienda en sí misma, sino por el acceso a la tierra. Cuando alguien tiene acceso a la tierra, se abren muchas posibilidades para tener la vivienda. Justamente de esto va a hablar con la Presidenta también, de acuerdo a lo que anunciaba ayer. Incluso uno de sus primeros anuncios antes de llegar a la gobernación fue relacionado con el hábitat. ¿Qué es lo que piensa hablar con Cristina con respecto a la vivienda? ¿Hay un proyecto? ¿Hay una definición en ese sentido? ¿Hay un pedido de fondo concreto? No, ayer el Ministro del Gobierno le pidió una entrevista al Secretario Privado de la Presidenta, que quedaron en contestarnos. La primera reunión me parece que tiene que ser para presentarnos formalmente, porque nunca hemos tenido una reunión de gobernador a Presidenta de la Nación, o de Presidenta de la Nación a gobernador. Me parece que corresponde que vayamos a decirle que a los santafesinos le vamos a seguir poniendo el hombro a la Nación, y que nos necesitamos todos, porque así se construye el país, así se construye la provincia. ¿Esto marca una diferencia con respecto a la gestión de Wiener? ¿Esto que usted dice que a los santafesinos le vamos a seguir poniendo el hombro a la Nación? No, creo que siempre hemos seguido en ese camino. Ahora, indudablemente si surge la posibilidad de plantear algunos temas, con respecto a Santa Fe lo vamos a plantear. Y si no, que nos habilite la Presidenta a charlar aquellas situaciones que tiene la provincia, en donde requiere del consenso de la Nación para poder charlarlo con los ministros. De todas maneras parece un escenario diferente, porque en los últimos tiempos el gobernador saliente Wiener efectivamente también era candidato a Presidente, compitiendo con la Presidenta, digamos, eso configura, hoy, digamos, usted y Cristina tienen un espacio meramente institucional, ¿no? Usted se imagina que a partir de ahí se puede construir una relación diferente. Y en términos políticos, usted sabe, cuando hay una puja electoral siempre se tensa alguna cuerda. Pero siempre hemos tenido el ánimo en la anterior administración y lo vamos a tener en esta de tener una buena relación con todos. ¿Cuáles son los otros temas que usted cree que pueden avanzar en la Nación después de esta primera reunión formal con Cristina? Hay muchísimos temas. El tema de hábitat, el tema de puertas, el tema del endeudamiento de la provincia, que tiene una enorme capacidad de endeudarse para hacer grandes obras públicas, acueductos, el crédito de Kuwait. El reclamo y la demanda que tenemos permanentemente de la Ruta Nacional 33, 34 y 11 para que sean transformadas en autovía, el circunvalar, podemos charlar muchas cosas. Fue muy bien recibida la decisión suya de la primera reunión con la CGT, es decir, de uno de los primeros contactos institucionales del nuevo gobernador, tenerlo con los trabajadores organizados en la provincia de Santa Fe. ¿Piense hacer lo mismo con industriales, con bolsa de comercio, o con otros actores, digamos, que están en la actividad económica y productiva de la provincia? Lo tuvimos precisamente el día lunes con la bolsa de comercio de Santa Fe y la CGT de Santa Fe. Ayer con la bolsa de Rosario, hoy con la CGT de Rosario. Porque entendemos que en alguna medida es un mensaje de nuestro mensaje que dimos en la legislatura. Tiene que ver con que esta provincia la construimos entre todos y entre los que trabajan y los que producen. También tuvimos una visita ayer a Cáritas, la elegimos como un símbolo de las organizaciones sociales, del trabajo de mucha gente anónima que siempre se preocupa por el bien del otro. No son mensajes inocuos. Lo hemos premeditado los dos primeros días del gobierno con quien íbamos a tener una visita o a quien le íbamos a pedir una reunión. Este es el periodo, digamos, del noviazgo, ¿qué les dicen? La luna de miel. La luna de miel. Ahora, claro, pero por ejemplo, Cejas, que saludó el secretario de la CGT de Santa Fe la reunión con usted y que le pareció muy bien, ya dijo, bueno, pero acá después vienen las paritarias, que es otro tema, 24% de negociación planteamos nosotros, los estatales también han hablado. ¿Cómo imagina usted que se va a dar este año en materia de tensión, precios, salarios en la provincia de Santa Fe? Lo que hemos hecho en estos últimos cuatro años, me tocó en calidad de ministro de gobierno tener las relaciones con los sindicatos estatales, mesa de por medio, siempre arribamos a una solución de los temas y con una premisa que es la misma que vamos a seguir sosteniendo. El salario no puede estar por debajo del crecimiento de la inflación y lo hemos superado con creces en estos cuatro años que han transcurrido. Es decir, esto que dice Moyano, del índice Góndola, ¿ustedes creen que efectivamente tiene algo de realidad? Para nosotros es el índice del IPEC. Y el IPEC es Instituto Provincial de Estadística y Censo y creemos en nuestras estadísticas. De todas maneras no se presenta, de acuerdo a los análisis de la mayoría de los economistas. Si bien lo hablábamos con Leo hace un rato, hay empresas importantes como Techin y como General Motors que están anunciando inversiones fuertes para el año próximo, el año que viene no se presentaría con el crecimiento que tuvo este. Por lo tanto, la negociación va a tener que encuadrarse en determinados visos y por lo menos desde la CGT y desde el sindicato UPC en la provincia están pidiendo un 20% de aumento. ¿La provincia estaría en condiciones de pagar esto? Mire, siempre hay que buscar plata. Y yo me voy a meter en un tema que para qué el gobernador se mete, pero que tiene que ver con esto. Tarifas, tarifas de la EPIC y del agua. Son empresas que si nosotros no incrementamos las tarifas, en la medida que hay un incremento de salario, el incremento de los costos de los productos, la empresa se tiene que readecuar para brindar un servicio correcto. Es lo mismo en el Estado. Si nosotros estamos dando un incremento salarial, en algún momento tenemos que hacer un toque en el impuesto inmobiliario o en las patentes o en ingresos brutos. Esto es matemática pura, o yo le diría aritmética pura, de primer grado. ¿Y usted cree que va a haber consenso, por ejemplo, en la Cámara de Diputados para esto? Allí se termina la aritmética, digo, porque se me piensa la política. No, no, no. Yo estoy hablando de un incremento en base al crecimiento de la inflación. No estoy hablando de impuestos nuevos. Es lo natural, porque si hay un incremento salarial, hay que pagar los sueldos. Y hay que pagar proveedores. Y tiene que funcionar el sistema de salud pública, y que tiene que funcionar la educación, y tiene que funcionar todo el Estado. Pero el gobierno anterior planteó, por ejemplo, una reforma tributaria que finalmente no tuvo escollos en el Parlamento santafesino. ¿Usted piensa reflotar algo de eso, digo, para ir hacia un sistema tributario? No digo el mismo proyecto, pero a lo mejor modificaciones que vayan a un sistema tributario distinto, por ejemplo, que crezca... Más equitativo. Claro, o que crezca el peso del impuesto inmobiliario dentro, que es la masa que recibe la provincia. A ver, una reforma tributaria en el país y en la provincia es necesaria, porque la provincia de Santa Fe y el país tienen impuestos injustos. El que más tiene no es el que más paga, en forma proporcional. Por lo tanto, siempre hay que estar pendiente de una reforma tributaria. Cuando hacemos referencia a la reforma anterior, era lograr una mayor recaudación en un momento en donde no había ingresos a la provincia, porque usted recuerda que existía era conflicto con el campo, la provincia de Santa Fe estaba prácticamente paralizada en su economía, se habían dado incrementos a la ley y no llegábamos a pagar los salarios. Estamos hablando de 2009 y los inicios del 2010, hasta abril. Esa fue la dificultad que tuvimos, por eso ese pedido de reforma tributaria. Lo que estamos planteando era una reforma tributaria para tratar de que sea justa. Obviamente hay otras formas de hacer obras, porque lo primero es pagar salario y que el Estado funcione. Lo segundo es la obra pública, tan necesaria. Para la obra pública nosotros prevemos endeudamiento de la provincia. Como hacemos en casa cuando compramos un bien cualquiera, un televisor y lo sacamos en cuota. Hay obras de una envergadura tal, que van a durar 100 años como un acueducto y no tiene por qué pagarlo un solo periodo, tiene que pagarlo, a lo mejor se paga 20, 30 años. Decíamos, hay dos preguntas que quedaron. Leo, la tuya primero. Así es, tenía que ver con el tema del endeudamiento. Usted decía, como en una familia el Estado, bueno, puede endeudarse para tomar crédito, para obra, para ese tipo de cosas. Y yo recorrí la polémica reciente con el exgobernador Obey, que decía, bueno, faltó aquel dinero, la administración, yo dejé tanto dinero, resulta que después hubo un déficit. Es decir, ¿cómo se soluciona ese tema? Digamos, el Estado puede comprometer a otras administraciones, sin embargo, seguir avanzando, no hay ningún inconveniente en ese sentido, y es lo que usted piensa hacer, digamos, en estos cuatro años. Yo diría al revés. La población puede soportar tener una deuda de agua potable y de cloacas, como tiene la provincia de Santa Fe, y seguir postergándola cuando podemos hacerlo ahora, si tuviéramos el dinero de los créditos internacionales. Podemos seguir postergando a la sociedad en eso, cuando existen los mecanismos para que, creo que nadie se va a oponer a que hagamos agua y cloacas, o para que hagamos vivienda. Ahora, si usted me dice que hacemos una obra que no tiene ningún sentido, bueno, podemos recibir las críticas. Claro, porque estaba esta cuestión fiscalista, si entra un peso, sale un peso, entran dos, salen dos. Yo creo que no se gobierna así. Lo que debemos resolver son las cuestiones de la gente. Podemos seguir postergando que haya lugares de la provincia que no tenga gas, que haya lugares de la provincia que no tenga pavimento. Ahora, si lo decimos desde el ombligo de cada uno, porque yo nací en Rosario hace 61 años y cuando nací abría la canilla y había agua, no me preocupa el otro. Yo creo que tenemos que preocuparnos por el todo, por integrar la provincia de Santa Fe. Hace un tiempo el exgobernador Obey dijo que él le dejó la provincia a Biner con una importante cantidad de dinero en caja. ¿Cómo encuentra la provincia usted? ¿Mejor o peor de lo que encontró? Fue un debate ya agotado, donde demostramos que apenas había dejado 100 millones de pesos, donde no había aumentado los impuestos en una situación de una economía, el país que crecía, y en donde nosotros no estuvimos de acuerdo. Y bueno, nosotros hicimos otras cosas. ¿Cómo encuentra hoy la provincia, le preguntaba? Muy bien, muy bien. Estamos pagando los salarios y estamos pagando los proveedores. Y hubo un incremento salarial del 38% desde octubre del 2010 a febrero del 2011. Y eso no estaba en el presupuestado, por lo tanto había que pedir un incremento de la partida a la legislatura, que es lo que se está pidiendo ahora, y pagando los salarios y pagando ahora el 22, 23 y el aguinaldo, como corresponde. Hablábamos de seguridad. ¿Cuáles son los proyectos para mejorar la seguridad en la provincia, don Fatima? Bueno, por un lado, lo que siempre decimos, la inseguridad o la violencia es producto de la inequidad. Y en eso, desarrollo social y esto que estamos conversando también contribuye a que vivamos en una sociedad menos violenta. Que la gente cuando abra la canilla tenga agua o que tenga derecho a la vivienda y no viva en la promiscuidad como vive mucha gente. Y por otro lado, seguir profesionalizando a la policía y seguir exigiéndole. Yo cuando los puse en función a los jefes y subjefes de la provincia, de policía, les pedí un cambio de actitud. Y dije que no eran solamente ellos a los que les pedimos un cambio de actitud. Porque un hospital puede tener un médico y si no tiene amor por lo que está haciendo y puede tener una maestra que no tiene cariño por los chicos y por vocación pedagógica, es lo mismo que tener un policía que está con el pie en la pared o hablando por teléfono con el celular y no estar mirando lo que ocurre en la calle. Y el cambio de actitud para una fuerza que es vertical se le puede ordenar y exigir. Y vamos a hacer con eso inflexible con los jefes para que estén permanentemente recorriendo la ciudad. Le van a decir, pero bueno, la policía tiene que ganar mejor, tiene que estar mejor equipado. Para usted esto puede ser cierto, pero efectivamente el cambio de actitud tiene que ver con otros motivos, tiene que ver con vocación, con otro tipo de formación. También les dije en ese momento que la policía tiene el incremento salarial automático, como no tenía antes, que se le da a todos los trabajadores del Estado. Y les anuncié también que íbamos a crear una mesa de diálogo, no habiendo paritaria, por ser una fuerza vertical, pero sí una mesa de diálogo para ver las condiciones y medio ambiente de trabajo, porque son 18.000 seres humanos, igual que todos, y tienen el mismo derecho a poder discutir sus condiciones de trabajo. Nos dicen que tenemos que terminar, pero yo le dije una última, si puede ser muy breve. ¿Usted cree que este es el año de la reforma constitucional en Santa Fe, que cumple de paso 50 años la nueva constitución, la vieja constitución aquí en la provincia? ¿Va a aprovechar este primer luna de miel como para impulsar la necesidad del cambio de la reforma en la constitución? Bueno, yo espero a que sea así. Vamos a, lo he manifestado en el mensaje del día domingo, los 50 años es una muy buena, si se quiere, excusa para poder lograrlo, y creo que es la constitución que nos merecemos los santafesinos, no porque la que tengamos nos impida gobernar o sea mala. Tiene 50 años, se han pasado muchas cosas, 50 años en el mundo, y en el país y en la provincia para que tengamos una constitución nueva. Gracias por venir esta primera vez. Gracias a ustedes. Muy amable.